Hola, muy buenas noches, pues aquí estamos de nuevo para hacer un video tutorial, en esta ocasión vamos a hacer un portavasos o portatazas, que ocupamos, ya le despinte la boca porque se los ando queriendo enseñar, miren este es un portavasos hecho de limpia pipas, tiene su bufandita amarilla en foamy, su gorrito, es un monito de nieve, es un portavasos, portatazas, se ve muy padre la verdad, miren, vean, verdad, en esta ocasión vamos a hacer un reno y pues manos a la obra, este nada más lleva media bolita de unicel del número 3, sale media bolita de unicel, bueno y que ocupamos, vamos a ocupar nuestro limpia pipa en tono café, miren, como este, vamos a tomar nuestro limpia pipa, lo vamos a partir por la mitad y otro vamos a partir por la mitad, vamos a ocupar 3 mitades para empezar lo que es nuestro portatazas, la mitad la vamos a doblar por la mitad, nada más para centrarnos y poder hacer un asterisco con nuestras mitades, miren, de esta manera, vamos a cruzar, vamos a hacer esto para que queden unidos, de esta manera, miren, pasamos este también por aquí y vamos a cruzar de esta manera, miren, ya que lo tenemos de esta manera, vamos a acomodar, tratar de que nos queden iguales, vamos a tomar nuestras pinzas y vamos a presionar para que quede bien seguro lo que va a ser nuestra asterisco, sale, vamos a comenzar, vamos a tomar un limpia pipa en tono café, vamos a doblar, de esta manera, miren, un pedacito, vamos a poner silicón, una gotita y vamos a sostener hasta que seque y vamos a comenzar dando lo que es vuelta, de esta manera, miren, que no nos quede muy amontonado, miren, aquí ya se me acabó lo que es mi limpia pipa, vamos a doblar hacia adentro, miren, de esta manera, si se alcanza a ver, vamos a tomar otro limpia pipa y vamos a ensartar, de esta manera, yo con mis pinzas me voy a ayudar y voy a acomodar, atorar bien, miren, continuamos forrando, de la misma manera, no muy pegado a nuestra vuelta anterior, separadito, de esta manera, vamos a unir limpia pipas hasta terminar de forrar, casi por completo, nuestro asterisco, miren, aquí ya ocupamos otra, voy a hacer lo mismo, el ganchito, tomo mi limpia pipa, otro ganchito y uno, con mis pinzas me apoyo para dar vuelta y que quede bien fijo, de esta manera continuo girando, este ya es nuestro cuarto limpia pipa, miren, de esta manera, bueno, para que no se haga el video tan largo, voy a forrar con ustedes lo que son 4 limpia pipas y los veo, sale, miren, aquí ya llevo lo que son 9 limpia pipas, vamos a pegar lo que va a ser el último limpia pipas, igual de la misma manera, vamos a unir, yo la hice de 10 limpia pipas alrededor, igual pueden ponerle menos o más, verdad, pero para ponerle más ocupan, este, dejar la limpia pipa completa y pues dejarla al tamaño que ustedes quieran, verdad, miren, aquí ya terminé, lo que voy a hacer es que este lo voy a enredar aquí y voy a cortar, porque aquí vamos a poner nuestra cabecita del reno, vamos a poner silicón en nuestras puntas y vamos a doblar hacia adentro, en cada una de ellas ponemos silicón y doblamos, ponemos silicón y doblamos, ponemos silicón, doblamos, ponemos silicón y doblamos, miren, ya nos quedó lo que es nuestra base, de lo que va a ser nuestra portatazas o portavasos, de esta manera, vamos a tomar nuestra bolita de inicial del número 3 y la vamos a partir con nuestro exacto por mitad, de esta manera, aquí vamos a forrar nuestra bolita o la mitad de nuestra bolita totalmente en color café, del color que hicimos nuestra ruedita o nuestra base, vamos a poner silicón de esta manera y vamos a poner nuestro limpia pipa, vamos a ir dando vuelta de esta manera, vamos a forrar completamente, recuerden ir poniendo silicón a cada vuelta que damos de esta manera, así hasta terminar, sale, terminamos de forrar nuestra bolita y los veo, para que el video no se haga tan largo y no tarda tanto tiempo en subirse, miren, aquí ya terminamos de forrar todo lo que es nuestra parte delantera de nuestra bolita de unicel, vamos a continuar forrando nuestra parte de atrás, es de la misma manera, tomamos nuestro limpia pipa, ponemos silicón, miren, vamos a encajar, y continuamos forrando, es igual, no cambia nada, nada más porque aquí vamos a forrar lo que va a ser una superficie plana, miren, de esta manera, si se lleva siempre este, pues algo de limpia pipas, verdad, pero la verdad se ve muy padre en el, en el, en la base que va a ser nuestra portatazas, llevamos 10 más la que hicimos del asterisco, fueron 11, aquí ya llevo yo 3 y esta que estoy poniendo aquí en la parte de atrás, pues ya son 4, y miren, nos va a faltar un pedacito, vamos a llevarnos como 5 limpia pipas, más o menos, miren, yo aquí ya completé, de esta manera, aquí en esta que dejamos, vamos a levantarlo hacia arriba, va a ser la mitad de lo que va a ser nuestra portatazas, miren, vamos a tomar nuestra aguja, y vamos a perforar, de esta manera, contando una nada más hacia adentro, y perforamos, vamos a poner silicón, bastantito silicón igual a los lados, miren, y vamos a poner lo que va a ser nuestra cabecita, ahí está, ya entró, di un poquito de trabajo, porque acuérdense que torcimos lo que fue nuestro limpia pipas, con el que nos sobró, miren, se ve medio raro, ahorita va a tomar forma, vamos a tomar 4 limpia pipas más, 1, 2, 3, 4, y vamos a tomar 2 palitos, de estos, miren, y vamos a hacer con los 4, vamos a hacer esto, una trencita, de esta manera, miren, vamos a hacer 4, repito por si no entendieron, metemos de esta manera, hacemos un ganchito, y comenzamos a dar vuelta, alrededor de nuestros palitos, esto va a ser para hacer lo que es, el pie de nuestro, o las patas de nuestro reno, no quieren salir amigos, miren, una vez que lo tenemos así, solamente jalamos, con cuidado, primero uno, y luego el otro, y aquí está, ya llevamos 2, vamos a hacer 4, sale, vamos a tomar 2 limpia pipas, y los vamos a partir en 4, vamos a tomarlo, lo vamos a doblar por la mitad, y vamos a hacer como un cuadrado, miren, este es el que va a entrar en lo que van a ser nuestros pies, de esta manera, miren, ahí está, queda cuadrado, de esta manera, una vez que lo tengamos así, vamos a aplastar, y vamos a jalar, para que nos quede un poquito más grande, aquí en este pedacito, vamos a poner silicón, una gotita muy pequeña, y vamos a pegar, esto es para que no se nos deshaga, el piecito, de esta manera, miren, vamos a hacer las otras 3 restantes, miren, una vez que terminamos, vamos a poner nuestras patitas de esta manera, vamos a meter, no vamos a cortar, vamos a meter, levantamos, ponemos silicón, bajamos, sostenemos para que seque, vamos a poner 2 rayitas de silicón, por la parte de atrás, y vamos a bajar, lo que nos sobró, de nuestro limpia pipas, que partimos a la mitad, para hacer nuestra patita, miren, de esta manera, otra vez, ponemos nuestra, a un ladito de nuestra cabecita, separamos tantito nuestro limpia pipa, y metemos lo que es nuestra patita, miren, de esta manera, levantamos, vamos a poner silicón, en la orillita, y vamos a bajar, de esta manera, sostenemos, miren, vamos a poner estos pedacitos que quedan aquí, vamos a poner silicón, y los vamos a mandar hacia la patita, miren, de esta manera, aquí ya tenemos lo que son las manitas de nuestro reno, igualmente con la otra, más o menos nos centramos, miren, ponemos silicón, ponemos nuestra patita, ponemos silicón por la parte de atrás, y bajamos, igual vamos a hacer con nuestra última patita, de esta manera, silicón, mira, aquí está, de esta manera nos va quedando, mira, con limpia pipas en tono café más oscuro, vamos a medir, lo que va a ser nuestra patita, miren, con limpia pipas café oscuro, y vamos a hacer, una M, miren, de esta manera, cortamos, miren, nos queda algo así, vamos a poner silicón, de esta manera, y vamos a pegar, esto va a venir siendo la pezuña de nuestro reno, miren, de esta manera lo hacemos en los otros tres lados, miren, aquí ya terminamos, de poner lo que son, nuestras cuatro pezuñitas, vamos a tomar un limpia pipa en tono cafecito, del color que lo hicimos, y vamos a hacer nuestras orejas, vamos a hacerlas un poquito más grandes, miren, de dos dedos, ponemos silicón, bajamos, metemos, y aquí está una orejita, cortamos a un centímetro para que entre, igual la otra, doblamos, ponemos silicón en la puntita, giramos de esta manera, metemos por en medio, jalamos, y cortamos, aquí ya tenemos nuestras dos orejitas, miren, vamos a hacer los cuernos, para hacer los cuernos vamos a tomar, un limpia pipas, un limpia pipas, café fuerte, y vamos a tomar cuatro dedos, vamos a levantar un cuerno, dos cuernos, miren, les decía, cuatro dedos, bajamos, un cuerno, dos cuernos, tres cuernos, cuatro cuernos, de esta manera, y vamos a unir así, sale, miren, vamos a tomar nuestra aguja, vamos a perforar a los lados, ponemos silicón, y vamos a meter una orejita, de esta manera, miren, aquí ya tenemos puestos lo que son nuestras dos orejitas, vamos a poner lo que son nuestros cuernos, perforamos, de esta manera, ponemos silicón, y vamos a poner uno, ahí lo dejamos así, hasta que seque, perforamos del otro lado, ponemos silicón, y vamos a poner el otro, miren, los tenemos que dejar así, hasta que sequen, ya que sequen, le podemos dar forma, ya mero terminamos, vamos a tomar un limpia pipa, en tono beige, más clarito, para hacerle lo que es su trompita, de esta manera, vamos a doblar, uno, dos, tres vueltas, cortamos, apachurramos, y doblamos hacia adentro, de esta manera, nos tiene que quedar como una U, ponemos silicón, tomamos nuestra trompita, y se la ponemos a nuestro reno, miren, de esta manera, sale, vamos a tomar un pompón rojo, lo vamos a poner una gota grande de silicón, arriba de lo que es nuestro boquita, y vamos a pegar, el pompón, vamos a tomar, miren, ya iba tomando forma nuestro reno Rodolfo, vamos a tomar ojitos movibles largos, vamos a poner dos gotitas de silicón, de esta manera, y vamos a poner nuestros ojitos a un lado de nuestra nariz, miren, de esta manera, vamos a tomar nuestro encendedor, y vamos a pasar por nuestros cuernos, de esta manera, un poquitito, nada más, ahí está, y ahora sí, vamos a acomodar, nuestros cuernitos, miren, a mí me gustan así, pero igual ustedes los pueden acomodar más hacia arriba, a mí me gustan así, cargaditos hacia sus orejitas, miren, de esta manera, vamos a tomar nuestra pintura textil en tono negro, y vamos a hacer en nuestra boquita, una sonrisa, muy grandota, en tono negro, miren, de esta manera, espero les agrade, no se les olvide compartir y dar me gusta, miren, aquí hay dos, miren, este es exactamente igual, verdad, espero les agrade, una nueva forma de usar el limpia pipas, verdad, a mí me gustaron mucho, a mí, verdad, espero ustedes, no se les olvide compartir y dar me gusta, y nos vemos hasta un próximo tutorial, miren, vean cómo se ve con la tacita, la verdad, se ven muy padres, miren, aquí están los dos modelos, la verdad se ven muy padres, y pues sería un buen detalle para esta navidad, sale, nos vemos hasta un próximo tutorial, bye, bye.